¡Eh! ¿Qué pasa chavales? ¡Estamos en Minecraft! ¡Nos encontramos con el señor Timba! ¡Eh! ¿Qué pasa, Rolido? ¿Cómo estás? No sé, pero cállate ya. ¿Por qué? Porque voy a contar a mis suscriptores lo que vamos a hacer, que es un reto que se me ocurrió anoche en la cama y dije, hostia, pues está bien, hombre, vamos a hacerlo. Se llama el reto del manco, no te ofendas, Timba. Te he elegido a ti de casualidad, ¿sabes? ¿Me puedes haber contado esto antes de grabar, vale? Lo sabía, no mienta a mis suscriptores, ¿eh? Bueno, ¿de qué trata, chavales? Trata de que Timba debe de ganar la partida, yo le tengo que salvar, pero se parece al reto de la princesa, ¿vale? Pero una de las diferencias es que yo no puedo pisar la misma isla que está él. Es decir, yo no puedo ir a ayudarle a su misma isla, le puedo ayudar con huevos, le puedo ayudar con flechas desde otra isla, pero no desde la misma, ¿vale, chicos? Así que vamos a ver qué tal se le da el manco. Se me va a dar de lujo, ya verás cómo gano. Venga, un cactus. Bueno, Timba, tenemos uno en medio, así que habrá que cepillarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Voy yo delante o qué? Eh, como tú quieras. Me da igual, me da igual, estoy todo loco. ¿Y tú me sigues o cómo? Sí, he gastado toda la huevada en uno y... ¿La has matado o no? No, no, no he matado. Muy bien. Very good. Bueno, bueno, es que es el reto, ¿no? O sea... Claro. No lo he hecho a puesta. O sea, lo he hecho a puesta, sí. Vale, pues voy a intentar ir a por este para dejarte el camino despejado. A mi colega, chaval A mi colega, el pro no ¿Pero no tienes nada o qué? Tengo una caña ¿Pero los de armadura no tienes nada? Tú 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 tú, que se hace el valiente Se hace todo, todo el valiente, chaval ¡Cuálito! Pues vente viniendo chaval, vente viniendo Ahí voy yendo, igual que... Nice hacks, me dice A lo que tiene Dile... La habilidad en las manos no son hacks, eh Eh, eh, ¿qué he hecho? ¿Y este? ¿Me está haciendo la del distraído? No mueras, eh No, no, no No me has dejado aquí nada, ¿no? Ostras, vale, vale Estaba defecando No vengas todavía, eh No me he ido, vale Estás defecando Ya puedes ir a mi isla No me has dejado nada, ¿no? Eh, no sé Yo... de verdad que no piensas nada en mi, macho Hijo de... Cuidado, chinga madre Me caguin Me caguin Eh, una pechera Es que te voy a reventar, chaval Dime que tengo... Oh, qué cositas ¿Cómo va a pillar? Cuidado, cuidado, que va, que va, que va, que llega, que llega Que venga, que venga Que venga, que venga, que venga No, no, no llega, no llega Por allí hay otro Por allí hay otro, ¿sabes? Me dan ganas de ir a por él No, 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 yo te tengo que proteger Vale, vale, está aquí con Gasly Tú tranquilo Eres muy pesado, tío Ese no sabe con quién se la está jugando ahora mismo, eh No lo sabe, ¿verdad? Con el pro del equipo Con el pro, con el pro Pro Evolution Soccer Ya ves, que no es lo mismo que el FIFA Tú viene un team por detrás A gustito ¡Vamos, pa' tu casa! Viene un team muy a gustito, ¿sabes? Oye, ya puedes venir, espérate Espérate, no cruces, que te voy a dejar ¡Que en un team! ¡Corre! ¡Vente, vente! ¡Vente a esta isla! ¡Atrinchérate ahí! ¡Atrinchérate! Ponte las cosas Se van a cagar, hombre ¡Tú pasa! ¡Tú pasa que te dejo la caña! ¡Vamos, tiba! Tú puedes, con mi ayuda ¡Tú puedes! Te meto en todo el cañazo ¡Ay, madre, madre, madre! ¡Qué complicado va a estar, por favor, Timba! ¡Ponte, ponte bloques detrás para que no te tiren! ¡Por lo menos! ¡Que no me tiran! ¡Que no me tiran, chaval! ¡Que sí! ¡Que se te van a tirar! ¡Que soy un máquina! ¿Cómo lo hago para defenderte? Que no tengo flechas ya Que, que... Yo creo que el papel de Manco lo voy a hacer muy mal, ¿sabes? El papel de Manco lo... Yo lo hago muy mal Seguro No me sale Cuidado que es un troll face Cuidado que es un troll face Cuidado que es un troll face Sí, sí, sí Cuidado que tengo una caña aquí, cargada Ven aquí ¡Están cagados! Están cagados Están cagados porque tengo una caña impresionante Pero... ¡Me cago en la! ¿Saben que es del último carrete que le he puesto yo? No se atreven, no se atreven Se lo están pensando Yo creo que si pasamos la prueba de estos dos Tenemos hecho el reto, ¿eh? Pero es complicado Están construyendo los cabritos Es complicado, es complicado Déjale, déjale que construya No, que viene Déjale que construya Que le tiro huevo desde aquí Creo que le tiro Es que hemos hecho tres carriles Hay un bloque ahí Ah, no, no, no Viene uno por detrás Aguántales, aguántales con la caña Aguántales, aguántales Aguántales Lo distraigo un poco Aquí hay que jugar táctico Jajaja Para por ellos Pero chaval... Está complicado el tema No, tío Que ese también Que vaya Vamos, que va, que va, que va Que va, que va Aquí está la oportunidad Aquí está la oportunidad Al team he hecho un sandwich, tú Venga, 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 venga Venga, venga, venga Pero tú vas dando la puenta, mi protector pro Aguanta, aguanta, aguanta Espérate, ahora que están Ahora que están Ah, vale, vale ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí, estoy aquí No sé cómo hacerlo No, hombre El puente es tan construido Pero... Habrá que matarlos igual Y el otro del team ¿Está ahí? No le veo Está, está aquí, vio Uff Está abajo Vale, vale Se ha cargado a uno Sí Y se carga al otro Y me vamos a... ¡Ahora rapiña! ¡Rapiña! 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 Si no tengo nada No tienen nada, ¿ves? ¿Ves? ¡Ves! Me va a reventar ¿Por qué? ¡Pero que está mal de vida! ¡Ves, coño! ¡Dame caso! Ahora voy, ahora voy Que no tengo ni espadalidad, tío ¿En serio? Te lo juro Pero ¿y por qué no me lo dices? Pero si te lo he dicho Que no me han dejado nada en todas las islas Pero pues yo creía que tenías espada ¡Un pringao! Pues le tendrás que tirar Con los puños Voy a hacer la de... La de... La del camper Acércate Y ahí te va a tirar ¡Pua! ¡Uh! 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 ¡Que me enchufa! ¡Me enchufa! ¡Me va a matar! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Se me acabaron los proyectiles! ¡Me va a matar! ¡Hace algo, tío! ¡Que no tengo nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Voy a pro de mierda, tío! ¡Dale con la caña! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡No llego! ¡Timba! ¡No puedo hacer nada! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Tírale, tírale! ¡Puto manco de mierda! ¡Casi, tío! ¡Fuera de aquí! ¡Yo no lo he liado! ¡Yo lo he liado! ¡Sí, claro! ¿Qué quiere que haga yo? ¿Qué quiere que haga? ¡Tan retrasado que no tiene ni espada! ¡Pero si es que esto es el pro! ¡No, y no me lo dice! ¡Ahora sí tengo que defender! ¡Pero cómo te defiendo si no tengo nada! ¡Si no tengo proyectiles! ¡Tengo una espada, eh! ¡Y ahora, otra vez, no te puedo defender! ¡Buah! ¡No tengo nada! ¡O sea, tengo arco pero sin flechas! ¡Ahora te puedo defender yo a ti! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Vamos a conseguir la de esta! ¡Ahora te defiendo yo! ¡Eh, eh! ¿Quién me está veniendo? ¡Soy yo, soy yo! ¡Pero no! ¡Me he ido para otro lado! ¡Que no, que no, que no eres tú! ¡Eh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Creo que ya puedo protegerte! ¡Aguanta! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No tengo nada! ¡No tengo proyectiles! ¡Aguanta! ¡Aguanta que voy a buscar! ¡Voy a buscar! ¡Voy a buscar! ¿Hacker? ¿Quién? Dicen que hay un hacker Vale, tengo algo de flechas, tengo algo de flechas ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡No! ¡Que me pega! ¡No! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Le da un toque! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Menos más que no soy tan malco que te lo pintas! ¡Hostia! ¡Otro team! ¡Otro team! ¡Si! Dime que te tiro Tengo aquí cosas Vale, yo sigo para adelante, ¿vale? Te dejo aquí unas cuantas cosas Eh, protecto de pacotillas ¡Vamos! ¡Ay, se ha vuelto! Le ha avisado su compañero, yo creo Vamos Es que está aquí todo el salseo, que está aquí todo el salseo Tienes que seguirme ¿Tengo que seguirte? Sí, 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 te dejo yo aquí Cositas Por si las necesitas Vale, vale Vale, 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 queda el tin, ¿eh? ¿Solo quedan ellos? Solo quedan ellos Venga, vale, 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 venga Que esta sí puedes protegerme, ¿eh? Aunque me ha dejado la otra Con la cara todo reventada, pero bueno No pasa nada ¿Cómo lo hacemos? ¿Te enfrentas tú o me enfrento yo? Nos enfrentamos los dos, no podemos No, yo si Te enfrentas tú, tiene que ser a distancia Uno por cada lado Uno por cada lado, uno por cada lado Venga, va ¡Corre, corre, que vienen! Voy, voy, voy Intentaron a petar el ojal Intenta atentenerles En ello estoy Es que no quiero que gastar toda la flecha por si van a por ti No tengo que gastar todo el volto, tú Madre mía, que puto nubi construyendo puentes Que lo hace recto como Willy Reyes, tío Lo hace Lo hace así, macho No voy a hacer que se mete el santo villo luego Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Estoy llegando, estoy llegando, ¿eh? No te... No te vengas arriba Mierda, me quedé sin flechas Vale, vale, vale Están campeando, están campeando ¿Les doy? Voy a por él Eh... ¿Tienes que atacarlos a distancia? Sí Tírale flechas Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¡Uy, uy, uy! Vamos, chaval Vamos Le queda poquito, ¿eh? Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta ¡Toma! Le he dado ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Eh, otro! Ahí, ahí, dale, dale, dale ¡Oh! ¡Manco wins! Soy mejor que tú Pro de Pocotilla Bueno, 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 bueno Reto superado Hombre, chaval Y alto meter, ¿eh? Que me he dado toda la vuelta Sí, sí, sí Impresionante, impresionante Bueno, ahora me tengo que suicidar Inaudito Ahora tengo que suicidar, chaval Ahora me tengo que suicidar Porque, claro O sea, eres mi protector Sí, sí, sí Sería una putada ¡Me suicido! ¡No! ¡Dame la kill! ¡Has ganado el manco! ¡He ganado! ¡He ganado sin un brazo! ¡Wow! Muy bien, Timma, muy bien Pues, dada Reto superado Es muy difícil comentar Con solo un brazo Porque tengo que ir a las teclas con la lengua Claro, ¿verdad? Hay que ver ahí también Claro, claro, claro ¡Qué marito! Y no sé, chicos Dejadme algún reto así Original Que se os ocurra Pues Lo hago Yo que sé Se puede hacer Este mismo reto Pero Por ejemplo Que el manco Este desnudo Y no pueda matar O algo de eso Ostras Ese es que sería Como el de la princesa Pero más complicado Porque no podría estar En la misma isla Así que no sé Bueno Cosas que se os ocurran Así que, chavales Os dejo aquí como Iron Golemcito Y Life favorito Bla, bla Bla, bla Otro video más Que acabo de terminar Otra vez con el Trollino Para haceros disfrutar Hasta aquí hoy Mañana habrá más Y mientras tanto Él echa unas partidas Al GTA Que te hará pensar Que esto va a cambiar Vete otro día Y lo comprobarás Ya verás Como todo sigue igual En este canal El Trollino Con S de Rap El Trollino